Y llegamos a nuestro último bloque, bloque número 10, dibujo de cuerpo completo. En este último apartado simplemente aplicaremos todo lo que vimos, trabajaremos con algunos apuntes de figuras, las cuales deberemos dibujar en una pose distinta. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, aplicándolo ya visto, pensando en volúmenes, dibujando esqueletos en otra posición, dando formas 3D, recordando cómo dibujar la cabeza, manos y pies, midiendo, aplicando musculatura y definiendo los detalles arriba ya mencionados. ¡Suscríbete al canal! 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 Si aplicamos bien todas las estructuras previas, tu dibujo va a quedar genial. Te recordamos, además, que para ser buenos dibujantes, lo importante es la práctica. Tener constancia a la hora de dibujar ayudará a que tus dibujos sean más profesionales. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.